Nosotros no le vamos a privar a ningún vecino que vaya a comprar, que vaya a poder verificar precios, pero siempre con una regulación acorde. Nosotros no estamos en contra de la compra que vaya cualquier vecino de la ciudad de Trelew a un mayorista. Siempre tiene que haber regulaciones, siempre tiene que haber normativas que sean igualitarias para todo el mundo. Bien destacar que esto fue un pedido de la Cámara de Industria y Comercio, no fue de ningún concejal en particular. Y como corresponde, en este caso el Poder Legislativo tiene la obligación de poder escuchar, en este caso la Cámara de Industria y Comercio, a través de la figura de este caso del señor Villagra, hacer eco de la misma y poder debatir ciudades que están cerrando comercios, que cierran fábricas, que pasan un montón de situaciones, que venga una inversión a la ciudad de Trelew con un alto monto, que por un lado genere mano de obra en la construcción, que lo pueden charlar con los mismos empleados de la UOCRA, que están dentro del contexto, dentro del marco, y así mismo después tener empleos genuinos, estables, para nosotros es muy importante. Yo soy respetuoso del voto de cada uno de los concejales. Se nos pueden acompañar en buena hora porque se ha discutido el presupuesto, se ha avanzado. Pero bueno, si hay palos en la rueda, uno va a seguir avanzando. Nosotros por cuatro o cinco personas no vamos a dejar de hacer que Trelew crezca, vamos a seguir avanzando, estamos dando la cara todos los días. Pero yo soy muy respetuoso de los concejales. Si no lo quieren votar, tendrá sus fundamentos y ojalá que el próximo año lo acompañen.